Cuando hacemos un postre saludable, pues lo que vamos a intentar siempre es usar ingredientes lo más naturales posibles, evitar ingredientes refinados y no usar nada artificial, ni colorantes, ni conservantes. Ambos aceites podemos utilizarlos en la repostería saludable, lo único que tenemos que tener en cuenta es el sabor. El aceite de coco aporta un sabor muy intenso a coco, con lo cual si lo utilizamos en cualquier bizcocho nos dará un sabor a coco. Y el aceite de oliva a mí personalmente me encanta y lo uso mucho, me parece súper saludable y un tesoro que tenemos aquí en España, así que apostar por él es siempre éxito garantizado. A Bruno le encantan las galletitas de bebé que he incluido en el libro, que son muy fáciles de hacer y bueno, se las tampa y bueno, le encantan. Creo que llevaría la mousse de chocolate que hay en el libro, que estoy obsesionada con ella, se hace con aguacate y está buenísima y siempre que la he hecho los invitados se quedan alucinando, así que es la que garantizo que es el éxito seguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!